¿Qué tal? Buenos días. Soy Joel Sánchez, coordinador del microcine de Cine El Centro, que pertenece a la red de microcines del Grupo Chaski. Y ahora nos encontramos en Ciudad Bolívar, Bogotá, en el Festival de Ojo al Sancocho, compartiendo experiencias de trabajo, intercambiando saberes con distintos movimientos que vienen trabajando en el tema de cine comunitario. El Grupo Chaski es un colectivo de cineastas que se han fundado más o menos en 1982, realizando documentales para mostrar un poco la realidad de ese momento. Los primeros documentales que realizaron fue Miss Universo, por esa línea continuaron, de ahí hicieron Sueños Lejanos, Gregorio, un largometraje de Gregorio, que es sobre el trabajo infantil y la migración. Ahí continuaron con Juliana, dos largometrajes que de hecho hicieron todo el movimiento de Chaski, y que más o menos era el camino por donde estaban usando el cine como una herramienta. Empezaron a hacer en ese año ellos la difusión popular, de llevar el cine y acercar el cine a la gente. Hace siete años más o menos han creado el proyecto de la red de microcines. Es un proyecto que se encuentra en Costa, Sierra y Selva. Somos pequeños grupos de equipo que tenemos a cargo un microcine y trabajamos en toda la red con ejes temáticos. Este año tenemos un eje temático por mes, cuatro películas, acompañadas por cuatro cortometrajes. Y aparte de eso tenemos talleres de cine comunitario, que es realizar cine en comunidad, cine con la comunidad, cine de la gente. Entonces se realizan también talleres de cine comunitario y este trabajo de cine comunitario de los distintos microcines que se encuentran en Costa, Sierra y Selva, se va rotando por toda la red, para ahí ver más o menos el trabajo de cada comunidad y por ahí encontrar un lenguaje y una comunicación. Bueno, para Cine Movimiento, ¿qué hemos estado haciendo? La soberanía audiovisual, construyéndola entre todos. Interesante el trabajo que están haciendo. De hecho, como te decía arriba Ramiro, Ramiro Carlitos y toda la gente de Cine Movimiento tienen una casa allá en Perú, ¿no? Tienen toda una red que podemos empezar a trabajar, intercambiar trabajos. Estos encuentros se hermanan, ¿no? Se hermanan porque hemos estado todos compartiendo una misma mesa o un mismo espacio y creo que ese es el sentido de este festival de cine comunitario, ¿no? Hermandad y, como dijo la compañera, resistir también es soñar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!